... ...podemos decir con orgullo que Noches Mágicas de la Granja... ...es la plataforma cultural que proyecta al Real Sitio... ...pero que proyecta también a Castilla y León... ...en la puerta de entrada de la fuente de visitantes... ...más importante a nuestra comunidad autónoma que es Madrid. Y, por supuesto, las administraciones públicas, las empresas... ...sostienen económicamente de forma básica este certamen importante... ...año tras año y, cómo no, hay también un peso que es el que da sentido... ...a ese esfuerzo de apuesta económica, de apuesta logística... ...de apuesta de infraestructura, de estructura y de proyección... ...que son los directores de los cuatro festivales. La Orquesta Sinfónica del Real Sitio, que recibe su nombre... ...el fruto de esta estrecha relación, abrirá el festival el sábado 23 de junio... ...Noche de San Juan, con un gran concierto al aire libre... ...en el patio de Caruajes. Un concierto que en esta edición cuenta con la colaboración... ...de dos prestigiosos artistas internacionales. El director ruso Vladimir Polkin y uno de nuestros pianistas más internacionales... ...españoles, como Luis Fernando Pérez, interpretará el célebre concierto... ...número dos de Rachmaninoff. La Casa de las Flores será el escenario de los conciertos que seguirán a la inauguración... ...a partir del viernes 29, con un curioso octeto de violoncelos y soprano solista. La dirección artística corre a cuenta del maestro Mikhail Domohovsky. La soprano invitada es Ana Cabrera Eliseyeva. La semana siguiente, el viernes 6 de julio, disfrutaremos de otra noche orquestal... ...con la música acuática y los fuegos artificiales de Händel. El sábado 7 de julio arrancan los solistas con una de las grandes promesas del piano de nuestro país... ...Francisco García Verdú, con más de 40 premios de interpretación a sus espaldas. El viernes 13 de julio tenemos a otros dos grandes profesionales de virtuosismo de momento. El pianista croata Bruno Vlahek, conocido por su dúo a dos pianos con su esposa... ...pero también premiado compositor y solista, actuará junto al violinista de Kazajstán, Erzhan Kulibayev. El sábado 14 de julio, una gran dama del piano, Dina Nedelcheva... ...de origen búlgaro, pero afincana en Madrid. Su talento sobrepasa las fronteras nacionales y triunfa en Europa y Estados Unidos. Al día siguiente salimos de la Casa de las Flores para un programa doble de orquestas. Un maratón de directores que mostrarán su destreza a la batuta en el Teatro Canónigos. Volveremos a la Casa de las Flores para un último fin de semana. El viernes 20 de julio será la noche del canto, que este año se estrena en el festival en dos programas... ...y que lo hace de la mano de grandes profesionales, Arias, dúos de ópera y Sarsuela... ...interpretados por a Milagros Poblador, Virginia Wagner, Carolina Alcaide, en los papeles femeninos... ...y en los masculinos a Emanuel Farraldo y Gabriel Alonso. Y hemos organizado un festival que se llama el Folg de la Reserva porque queríamos que fuera... ...en la Reserva de la Biosfera, porque queríamos que fuera un festival que aludiera al concepto de soberanía... ...al concepto de soberanía que tiene que ver con la soberanía de los pueblos... ...y la identidad particular de cada pueblo, de elegir lo que es. Yo solo puedo felicitar al alcalde por haber sido el verdadero valedor de este festival... ...y a todos los que han colaborado en este trabajo, a todos los que hemos podido contribuir... ...de una u otra manera a que se mantenga el festival en un lugar tan impresionante... ...como es la Granja de San Ildefonso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!